Bienvenidos a DJ Ideas Internacional en Español. En este video quiero mostrarte como hacer esta linda bufanda para niños. Esta es una bufanda de invierno, ya que está hecha con un estambre bastante grueso y por ello vamos a estar utilizando esta aguja con punta gruesa. Bueno, para hacer esta bufanda necesitamos un rollo de estambre que sea de 50% lana, 50% lana sintética, es decir, una mezcla. Y bueno, para hacerla haremos en total 5 rondas. Estas rondas las combinaremos con colores, como ves, verde, lila y gris. A mí particularmente me pareció una combinación muy linda, muy fresca para los niños. Y bueno, espero que el tutorial sea de tu agrado. Y pues ya comenzamos entonces con las instrucciones. Comenzamos haciendo un tejido de cadena con 30 puntos. Para ello vamos a comenzar con este color en un tono verde, claro que se ve muy lindo en los tejidos de lana. Mientras vayan haciendo los puntos de esta cadena, pues vayan contando hasta llegar al número 30. Para hacer esta bufanda, utilizaremos menos de un rollo por cada color, ya que es una bufanda no tan larga para niños y es muy práctica, sobre todo para el invierno. Luego que ya tenemos el tejido de cadena con los 30 puntos listos, entonces aquí yo les recomendaría que si pueden hacerlo, midieran este tejido con el cuello y la cabeza del niño a que le estén haciendo la bufanda. Esto es para que estén seguros de que pues quepa y pues no vayan a perder el trabajo que hagan. Las cabezas de los niños son de diferentes tamaños, por eso es que les hago esta recomendación. Y bueno, entonces ya aquí para continuar, unimos los dos extremos de este tejido de cadena y lo hacemos acá picando en este primer punto que hicimos. Lo voy a hacer aquí nuevamente, en este primer punto. Y bueno, desde este primer punto, hacemos aquí un punto nuevamente cadena para unir los dos tejidos. Y ahora acá voy a tejer tres puntos por encima y ahora entonces comenzamos a tejer el resto del tejido, en este caso tejiendo puntos dobles en cada uno de los puntos que vamos encontrando en la cadena. Aquí pues, como saben, son treinta puntos de cadena que hicimos, en cada uno de estos puntos que restan vamos tejiendo este tejido de puntos dobles. Esto lo hacemos alrededor de toda la cadena. Y bueno, esta primera ronda la estamos haciendo con este hilo de lana en color verde que se ve bellísimo. Y bueno, entonces ya aquí continuamos. Ya estoy acá casi finalizando. Acá entonces termino estos dos puntos que me faltan. Aquí tejo el último punto doble, que sería este. Y luego de ello entonces uno los dos tejidos con un punto de cadena. Y acá entonces voy a hacer el primer cambio de color, como ya les mencioné. Aquí lo voy a hacer con un tono en color lila, que se ve bellísimo también. Esta combinación me parece espectacular. Y bueno, entonces simplemente para ello, ya con la hebra en la mano, la tomo, la paso por el hilo en color verde que es el que estaba utilizando. Y ahora con este hilo en color lila, voy a tejer un medio punto. Luego entonces, ya que hice este medio punto, seguimos con los siguientes puntos, pero en este caso, tal y como lo hicimos en la ronda anterior, con tejidos de puntos dobles. Es decir, en cada punto que continúe, a partir del primero, tejemos puntos dobles en cada uno de los puntos alrededor de todo el tejido. Con esta misma técnica, vamos a tejer en total cinco rondas. Ya acá yo he hecho las cinco rondas, se puede decir. La tercera ronda la hice con un color diferente, que es este gris clarito. La cuarta la hice utilizando el mismo color lila. Y esta quinta ronda, pues, la estoy terminando con este color verde, que fue el que utilizamos al inicio. Ya entonces, aquí, para terminar la bufanda, comienzo en esta parte final del tejido, haciendo un tejido cadena nuevamente. Alrededor de toda la ronda, tejo este tejido de cadena. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya entonces, aquí, ya tenemos lista la bufanda. Aquí lo que faltaría, pues, es simplemente cortar la hebra del hilo que estoy utilizando. Espero que les haya gustado. Y si fue así, pues, me encantaría si me regalan un clip a la manito con el pulgar hacia arriba. Si tienes preguntas sobre este tejido, me encantaría si me escribes. Me encanta recibir tus comentarios. Y si tienes algún otro deseo de otro artículo que quieras que teja, pues, escríbeme también. Y, bueno, si no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que veas todos los tejidos que ya tengo en tutoriales para ti. Espero te diviertas tanto como yo tejiendo esta linda bufanda para niños. Hasta el próximo tutorial.